En ocasiones nuestra aplicación Power Builder está o estará compuesta por una aplicación principal y por pequeñas o medianas aplicaciones modulares que son implementadas cada una en targets independientes y que por lo general necesitan interactuar entre sí al momento de ejecutarse. En este video te contaremos cómo realizar esta interacción o llamadas entre aplicaciones cuando éstas son desplegadas como aplicaciones Power Client o Power Server. Empezaremos explicando dos métodos para que las aplicaciones Power Client o Power Server puedan ejecutar en entornos multi aplicación o multi target. Luego veremos cómo estas aplicaciones pueden enviarse argumentos. Finalmente una demo. Entornos multi aplicación o multi target. Si tenemos una aplicación compuesta por más de un target y estos son desplegados como aplicaciones Power Client o Power Server, podemos implementar las llamadas entre las apps de la siguiente manera. Método 1 utilizando la clase Inet. La clase Inet, para el contexto que vamos a utilizarla, nos permitirá ejecutar la aplicación en un navegador. La función Hyperlink to URL nos permite abrir la aplicación en el navegador predeterminado en la PC del usuario. Este método es recomendado cuando queremos ejecutar la aplicación por primera vez en esa PC. Antes de invocar a cualquier función del objeto Inet, debemos instanciarlo con la función GetContextService, tal como se muestra aquí en el código ejemplo. El segundo método es utilizando la función Run. Una vez que la aplicación ha sido ejecutada por lo menos una vez en la PC del usuario, entonces esta ya ha sido instalada en la ruta por defecto que utiliza el CloudApp Launcher para instalar la aplicación Power Client o Power Server. Esta es c.slash users, luego las demás subcarpetas, empezando por la carpeta de trabajo del usuario. Esta carpeta adopta el nombre del usuario y luego tenemos el slash app, luego roaming y así hasta applications. En vista que no conocemos de antemano el nombre del usuario, podemos utilizar la función GetContextKeywords con el argumento AppData para obtener la carpeta de trabajo por defecto que tiene este usuario y nos devolverá el path hasta la subcarpeta roaming. Por ello, al ejecutar Run, simplemente completamos la ruta concatenando la info restante del path, donde está descargado el ejecutable, es decir, desde la subcarpeta pvApps. En este caso, el ejemplo indica localhost como nombre del servidor. Este dato debe ser reemplazado por el IP o nombre del servidor donde reside la aplicación cliente. Uso de parámetros o argumentos. Los argumentos pueden ser de dos tipos, dinámicos o estáticos. En los proyectos Power Client o Power Server encontramos una opción para que el programador incluya parámetros de tipo estáticos que pueden ser capturados en el evento Open del objeto Application a través del argumento Command Line, el cual es un String finalmente. Ahora, si deseamos enviar argumentos de tipo dinámicos, simplemente debemos adicionar una variable de tipo String a la URL o path de ejecución tal como vimos en las láminas anteriores. En caso utilicemos RAM para ejecutar la aplicación, debemos agregar un espacio en blanco después del .exe y luego concatenar la variable. Y si utilizamos el objeto inet, debemos agregar el símbolo de cierre de pregunta y luego concatenar la variable. Si vamos a utilizar un String que contenga más de un argumento, debemos evitar los espacios en blanco y el símbolo de cierre de pregunta dentro de la información de la variable. Podemos utilizar, por ejemplo, el símbolo ampersand para separar los argumentos dentro del String. Vamos a hacer la demo desde el IDE Power Builder 2021. Aquí ya tengo cargado un Workspace que tiene dos Targets o dos aplicaciones. Una aplicación principal que digamos sería la aplicación de inicio de toda mi solución. Y luego puedo tener aplicaciones secundarias las cuales van a ser llamadas desde la aplicación Master o Master App. Vamos a ver cómo es esta parte o repasar la parte de la ejecución de aplicaciones secundarias. Primero esta aplicación o esta ventana digamos de ingreso a la aplicación puede estar combinada por ejemplo con el login usuario password. También adicionalmente se le puede indicar por ejemplo que seleccione el usuario el nombre de la empresa con la cual se va a loguear para que esa información pase a las siguientes aplicaciones. En este caso estoy obviando toda la parte de login y solamente me interesa abrir la siguiente aplicación enviando el nombre de la empresa. Utilizo aquí un drop down list box que tiene una serie de empresas o compañías y eso voy a enviar a la siguiente aplicación, aplicación secundaria. Para invocar la aplicación secundaria como mencionamos tenemos dos formas utilizando el run o utilizando el objeto inet. Un artificio que nos va a ayudar a determinar si la aplicación está instalada o no es ejecutar primero el método run. ¿Por qué? Porque run nos devuelve un entero uno cuando es una ejecución positiva, una ejecución exitosa o menos uno si es que hubo un problema. Por ejemplo si el exe, el punto exe no está en la ruta donde se intenta ejecutar entonces significa que la aplicación todavía no ha sido descargada. En ese caso no pasa nada, no va a haber un problema crítico en la aplicación simplemente vamos a tener como respuesta un menos uno y precisamente utilizo un if para evaluar si esa respuesta es menos uno. Si fuese así entonces utilizo el objeto inet y luego hago la llamada utilizando el navegador por defecto. Y luego a nivel de la aplicación secundaria debemos considerar que en el evento open del objeto application recibir el parámetro command line. Podemos almacenarlo temporalmente en una variable global, podemos darle diferentes usos. Lo importante es recibir ese argumento y luego utilizarlo dentro de nuestra aplicación. En este caso ese argumento que luego va a estar en la variable global va a ser utilizada en la ventana WBGIN para que pueda mostrar el nombre de la empresa en el título en la ventana. Vamos a ejecutar entonces la aplicación principal para ver cómo está trabajando. Ejecutamos la aplicación, aplicación principal, seleccionamos una empresa, a continuación está ejecutando la aplicación secundaria en modo Power Client. Esta aplicación secundaria está instalada en mi PC en esta ruta. Este path donde se guarda la aplicación es una ruta digamos dinámica. Una parte es provista por la información del mismo Windows y la otra parte es utilizada por el Cloud App Launcher para registrar o instalar la aplicación. Por ejemplo aquí vamos a eliminar intencionalmente todos los elementos de la aplicación y volver a ejecutar nuestra aplicación Master. Ejecutamos la aplicación Master, seleccionamos una empresa y vemos que ahora el comportamiento es diferente. Está llamando a la aplicación utilizando el browser por defecto y si verificamos nuevamente se ha descargado la aplicación. Vamos ahora a hacer un cambio a la aplicación secundaria. Abrimos su ventana, la ventana de inicio y vamos a hacer aquí cambio a nivel de background de la ventana y también vamos a cambiar el tamaño del botón. Estoy haciendo esto para poder confirmar que la aplicación automáticamente, la aplicación secundaria va a traer sus cambios aun cuando es ejecutada desde una aplicación Power Builder. Desplegamos los cambios y nuevamente ejecuto la aplicación desde la aplicación Master. Está buscando los cambios y bien ya vemos que los ha traído exitosamente y bueno vemos también que viene el nombre de la empresa como argumento desde la aplicación Master. Muy bien entonces de esta manera hemos visto que siguiendo ciertos pasos y teniendo cierta información con respecto al uso del método Run o del objeto Inet podemos implementar este tipo de llamadas multi aplicación con Power Client. Lo mismo sería con Power Server. Muchas gracias, esperamos que esta información sea de ayuda para ustedes, que puedan utilizarla dentro de sus proyectos y estamos siempre a su disposición para cualquier comentario, sugerencia y cualquier consulta. Nos vemos en una próxima.